... ... ... ... ... ... ... ... Llegamos cuando llegamos a la casa de un niño. Prendido de ahí a poca, bueno, más oye a los pinchos zumbidos de las balas. Entonces bien tiramos. Sí, pues, ya en la madre. Sí, pues, ya en la madre. Sí, pues, ya en la madre se levanta, güey. Ay, fíjate, ya en la muerte lo dejaron, ya no hay nadie, ya no entiendo ahora. Ya, ya los heridos ya se los llevaron. Ya se los llevaron. Ya no vas ahí. Ya no, me salí la espalda. Ya no, me salió. ¡Gracias! ¡Gracias!